Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy nos encontramos aquí en Chirey Cuernavaca y te estaremos mostrando la TIGO 4 Pro Chirey de México ofrece este modelo en dos versiones la que te vamos a mostrar en este video es la Luxury a un precio de $439,900 pesos ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!